¡Delirantes! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, estoy súper emocionada porque ya se me habían antojado muchísimos tacos y no los había ido a ver. Entonces vamos a conocer el día de hoy la historia del Villamelón porque me han contado muchas cosas pero ahora me toca comprobarlas. Así que acompáñenme a probar estas delicias delirantes. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Villamelón. Yo soy Erika. Y yo soy Claudia. El Villamelón es un negocio que empezó en 1961. Empezaron nuestros papás. Somos tres hermanos los que estamos ahora aquí. Pero la receta viene desde nuestros abuelos y la verdad lo que ha ayudado mucho es que es un negocio familiar. Tanto familia, los que lo llevamos, como la gente que viene, es gente ya de muchos años. Mi papá era una gente muy aficionada a la fiesta taurina. Sabía mucho de toros, se llenaba mucho de los comensales que venían. Y los escuchaba hablar. Decía, mi negocio se llena de puros villamelones. O sea, de gente que no sabe nada de toros, ¿qué es lo que significa la palabra villamelón? Obviamente tenemos nuestro taco estrella, que es nuestra receta de la familia, que es un taco campechano, que lleva una combinación de cecina, longanice y chicharrón. Obviamente, el corazón del villamelón es la salsa. Es una salsa roja, picosa, lleva chicharrón y la verdad está muy rica. Bueno, pica, pero pica muy rico. Tenemos uno que le llamamos costeño, que también es muy bueno, que es lo mismo de la cecina, la longanice y el chicharrón, con chile verde y cebolla. Más la salsa, bueno, eso para ya conocedores. Tenemos pollo, nopales, frijoles, charros, consomé de pollo. Tenemos un precio para todo lo que es tacos, no importa la combinación que tú quieras. La salsa, obviamente, es el corazón del villamelón. Es una receta que viene desde nuestros abuelos, hermanos y ahora nuestros hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nadie sabe la receta, más que nosotros. Obviamente tenemos gente que nos apoya en cuestión de picar cosas, pero la preparamos nosotros. Ya mucha gente nos ubicamos, es como una gran familia. Tenemos familias que vinieron sus abuelos, sus papás y ahora sus hijos, que eso es maravilloso. En Navidad, bueno, nos traen nuestro regalo, por eso es gente que conocemos ya, te digo, como si fuera un lazo familiar aquí ya, entre la gente que viene y los que estamos. Estando frente a la plaza, pues la verdad te puedo decir que casi todos los torreros, si no es que todos, han venido en algún momento. Pues porque cuando vienen a ver la plaza o cuando vienen a practicar o así, tenemos mucha gente del ambiente artístico. Yo creo que son sabores de tradición. Hemos tenido como algunos eslogan a través del tiempo. Enfocándonos nosotros a lo que es el arte taurino, que fue donde empezamos y todo, era decir, tenemos aquí ya, ¿no? Ya lo tenemos, entonces, qué más que pues agarrar al taco con los cuernos, ¿no? Ya tenemos, creo, un nombre que ya es reconocido, ¿no? Y que a la gente le gusta. Hola, esperamos que les hayan gustado los tacos. Los esperamos, obviamente, en Matriz, que es Tintoretto 123, en frente a la Plaza de Toros. Y no olviden darnos... ¡Like! Les dirán, antes, esto fue todo por el día de hoy, pero yo espero que se les haya antojado. Y si fue así, acuérdense que está muy cerquita de la Plaza de Toros. Son muy famosos y muy, muy, muy ricos. Así que no olviden darnos muchos, 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 muchos likes. Comentarme qué les pareció, a dónde me van a invitar. Y no se pierdan a Lu con todas esas riquísimas recetas. Así que nos vemos en la próxima y les mando muchos besos. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.